La calle, el vicio y como dicen las abuelas, las malas compañías llevan a cualquiera a lo más profundo del abismo. Quienes han caído en las drogas saben de qué les hablo y Cristian Villada, a sus 32 años de edad con conocimiento de causa, aún más. Tenía una vida escondida atrás de mí, donde tenía el consumo, donde estaba en contacto con mucha gente que la verdad me llevó a ese mundo del vicio y donde me hicieron caer en el mundo de las drogas y ya llegué al punto de que me echaron de las dos instituciones y me vine a la calle. Pero esa época en la que consumía, vendía y probaba todo tipo de drogas quedó atrás. Ahora Cristian Weiber es otro, una persona que hasta él mismo le sorprende ver frente al espejo. Yo era despendedor, vendía muchas fiestas electrónicas, todo lo que tiene que ver con la droga sintética y esas cosas que conllevan a sufrir de peligrosidad porque ya pasé de perseguir delincuentes a que me percibiera la policía o la misma autoridad porque estaba en el consumo, vendiendo y eso. Es algo paradójico, pero llegué aquí, cambié la mentalidad, cambié el chip. Lo digno de resaltar es que más allá de capacitarse como aprendiz del SENA, entidad que asegura lo ayudó a salir del hueco, es que en medio del estado de lucidez y sobriedad que empezó a adoptar dejando atrás la marihuana, la cocaína, el éxtasis y demás, Cristian se apasionó con el café, empezó a explorar sobre el grano y llegó al punto de convertirse en barista. El SENA cambia vidas, tengo esta experiencia de vida para mostrarle a todos los jóvenes que están en este momento allá, que los invitamos a que cambien este mundo por este. Ahora, inhala los aromas de una buena taza, sopla la costra de café recién hecho y se inyecta la pasión de la cultura cafetera en un campo que hasta hace algunos meses, en su mundo de perdición, no sabía que existía. En estos momentos estoy allá en el SENA, siendo parte de pronto del semillero de monitores, soy monitor y siendo ejemplo para muchas generaciones que vienen detrás de mí. Aprovechando la segunda oportunidad que le dio la vida, ahora no recorre las ollas de bazuco, sino los múltiples escenarios en los que los mejores baristas se miden para acercarse a la excelencia. Y este fin de semana, en el marco de Expo Eje Café, Cristian Weyver Villada compitió. Y aunque entre 11 participantes este joven obtuvo el cuarto lugar, que no es un mal puesto, en sus palabras define por qué para él y para quienes conocen su historia es el verdadero campeón. Me siento muy orgulloso, me siento un campeón por haber llegado acá, por estar hoy representando un mundo que no conocía hace ocho meses y que he hecho la labor y la seguiré haciendo muy bien. Este experto en temas de café y en giros de la vida, dice que no está dispuesto a dar marcha atrás, que por el contrario, su visión apunta hacia el horizonte como el sol en los cafetales y que en su vida ahora solo cabe en las alucinaciones que proyecta como verdaderas obras de arte, en el aroma, sabor y presentación de cada taza de café que prepara, y en la que en homenaje a lo que dejó atrás, le pone todo su empeño. Esa es la historia de Cristian Weyver, un adicto menos en las calles y un barista más en los podios. Yo estoy cayendo en la adicción de la cabeza, esa es la adicción más importante, ahí llegué. ¡Gracias!